Bienvenido al gremio de aventureros Vale, Katherine te envió una invitación Vamos a hacer eso Uy, a ver que me está saludando A ver Bienvenido a la guilde aventurera En realidad, he tenido mi ojo en ti por un tiempo ¿Tienes tu ojo en mi? ¿Ha estado causando alguna maldita? Oh, eso no es lo que he dicho No, 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 no. Ser en un look out for great adventurers Is part of my job When I look at you I see one with the potential To rival the great adventurers of legends Paimon sees it too Paimon always feels safe adventuring with him Nevertheless To the adventurer Experience is far more precious than potential You must accumulate adventurer experience To increase your adventure rank Time is of the essence Allow me to brief you on ¿Puede? ¿Estas diciendo que somos, como, adventurers oficiales ahora? No te preocupes, la guía adventureros no paga una tasa de miembros o impone cualquier tipo de duties a sus miembros. En corto, hay muchos beneficios, pero no hay errores para convertirme un miembro. Nuevos recrutores de estos días, seguramente, no golpean alrededor de la búsqueda. Básicamente, la guía adventureros te recompensa cada vez que tu rango de adventureros aumenta. Aquí hay un nuevo regalo de miembros para ti. Necesitas volver aquí para aclarar recompensas en el futuro. Sin más, por favor, permítame oficiarte a ti oficialmente, nuestro nuevo adventurer. Y aquí hay tu manual de adventurer. Un nuevo regalo de miembros coming aboard es una momentosa ocasión. Un pequeño ceremonio es solo fair. Tiene un registro de comisiones disponibles y recompensas. Y también es una prueba de tu miembros. Oh, y otra cosa. Algunas veces, te encuentras en un rango de adventurer. Cuando esto ocurre, necesitas performar unos imprescindibles para obtener más reconocimiento de la guía. Imprescindibles? Son simplemente aventuras específicas que te permiten ascender a la siguiente rango de adventurer en la completación. Los aventuras de ascensión, por favor. Pero eso llegará después. Las oportunidades de ganar reconocimiento llegan cuando obtienes más experiencia de aventurer. Eso hará para hoy. Tendremos muchas chances de encontrar otra vez en el futuro. Ad Astra Abyssosk, aventurer. Con esfuerzo, llegas a llegar a las estrellas y conquistar el abismo. Oh, ya está. Misión chorra también. Inevitable. Pero es lo que hay. ad finden relationships which I do in Spanish. Lito. Lito. And in between. Lito. Lito.